Los alineadores cumplen con las 3B, buenos, bonitos y baratos. De toda mi colección, estos son los únicos que tengo que no se quitan. Vean ella cómo se lo pone en la mano, intenta quitárselo después y eso no se mueve. Hace lo mismo en sus labios, se los pone, luego intenta quitárselo y vean qué belleza. Este solamente es uno de mis organizadores de lápiz labiales, pero todos sí son lindísimos, cremosos, colores maravillosos, pero todos se transfieren como la mayoría del lip liner, pero estos que vamos a probar el día de hoy, no. De hecho ya probamos estos 3 colores, así que el día de hoy vamos a probar este nuevo que me llegó, son de la marca de Revlon, yo los compré en Amazon y si tú lo quieres solamente tienes que comentar la palabra link y yo te voy a enviar un mensaje directo a 2DM con el enlace directito de el producto. El tono que me pedí es uno de los más claritos que ellos tienen. Ay, no me gusta abrir paquetes. Vamos a probarlo. Me voy a hacer una línea aquí para luego probar la transferencia para que ustedes vean también. Este está bastante claro para mí. De hecho la chica del video comenta que ella a veces los utiliza solamente el labial como un, perdón, el delineador como un labial porque le gusta tanto su duración. Me tragué la puntita del labial, digo, del delineador. Me la tragué. ¿En qué momento eso pasó? Oh my God. Tenemos que parar la reseña. ¿Será que me hace daño ese pedacito de lápiz? Oye, ¿eh? Gracias.